Los tres exgerentes de desarrollo social del gobierno regional, Luis Ronquillo, Edmundo Cordero y Edson Ortega se burlaron de los discapacitados puneños al no atender sus pedidos y haberlos paseados durante toda su gestión. Mira el apoyo de anterior gestión que hemos terminado, creo que apoyo algo así concreto, concreto no hemos visto porque siempre las personas con discapacidad somos, excluidos porque nosotros del gobierno regional dependemos de la gerencia de desarrollo social, pero no, hasta ahorita no tenemos por ejemplo presupuesto, no hay personal, no hay material logístico, porque a veces piden las organizaciones o mapes a nivel de las diferentes provincias y distritos, entonces para que podamos viajar de todo esto, entonces es un poco totalmente limitante ese imprevista. Los funcionarios que han pasado por la gerencia de desarrollo social en el anterior gobierno regional, ¿apoyaron, escucharon, atendieron sus solicitudes o no? Mira, eso es muy lamentable, ¿no? Porque anterior gestión yo más o menos he tenido contactos con tres gerentes, ¿no? Tres personas, ¿no? Que estaban asumiendo el cargo de la gerencia de desarrollo social acá del gobierno regional, pero no interesaron en temas de discapacidad, no empaparon, no, no, parece que no lo importarían porque yo hemos presentado varios documentos, ¿no? Porque, por ejemplo, pidiendo personal, presupuesto, materiales, todo esto, ¿no? Entonces, todos esos documentos, no sé, no ha tenido respuesta, entonces creo que yo diría que para asumir un cargo de gerencia de desarrollo social, ¿qué significa la palabra desarrollo social? Esos son de los más excluidos, tienen que ser incluidos y desarrollados a la sociedad, ese sería no, pero parece que no entendieron así, y de repente los gerentes anteriores de la gerencia de desarrollo social no conocen las normas, porque a mí me dijeron que varias veces que vamos a tener reunión, y nunca llegaron esas reuniones, nunca han sido concretizadas algunas propuestas que nosotros presentamos, por ejemplo, cada año hay que presentar propuestas, por ejemplo, del plan operativo, de ese plan operativo no ha tenido eco, ¿no? Entonces, creo que yo estoy hablando de la verdad, porque debe verse en la gerencia de desarrollo social, los documentos, cómo está todo esto, ¿no? Ninguno de los gerentes anteriores, ni el señor Ronquillo, ni el señor Elmundo Cordero, ni el señor Elson Ortega, se reunieron con ustedes, ¿les dieron algún tipo de respaldo en sus trámites y solicitudes? Mira, reunión, ha habido reunión, pero no ha tenido documentos que nosotros hemos elaborado y hemos alcanzado, o algunos acuerdos que nunca ha prosperado, no ha tenido resultados positivos, entonces creo que es eso. Eso ya pasó, pues, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, la Oficina Regional de Atención de las Personas con Discapacidad, tiene una ordenanza, ¿no? Ordenanza está creada en 2010, ¿no? En el año 2010, la gestión saliente del doctor Fuentes, nosotros con Luchando hemos hecho avanzar eso, ¿no? Entonces, para implementar, no había presupuesto, no había local también para implementar, ¿no? No había dónde implementar, entonces nosotros, el gobierno regional, la Gerencia de Servicios Social convocó una convocatoria, entonces nosotros participamos en esa convocatoria, entonces ahí es lo que entramos, pero... Entonces, nosotros hemos exigido cuál presupuesto tenía, no tenía, entonces, no estaba en la estructura orgánica, nosotros hemos presentado al Consejo Regional, a la Gerencia de Servicios Social, para que se pueda incorporar en la estructura orgánica, tampoco ha tenido esos resultados, ¿no? Y hemos presentado planes operativos, hemos presentado, por ejemplo, hemos elaborado el Plan Regional de Igualdad de Oportunidad para Personas con Discapacidad, tampoco ha tenido... Felipe Flores recordó con amargura cómo les prometieron de todo, y al final no cumplieron con ninguno de sus ofrecimientos. Se ponieron camisas de personas con discapacidad, entonces, creo que las personas con discapacidad sufrimos carne propia, nosotros, entonces, ellos no conocen la temática, entonces, por eso que parece que no ejecutarán. No, esa es la anterior gestión que yo puedo hacer, pero cuando el presidente, el doctor Mauricio, creo que ha tenido, quería hacer cosas buenas, pero el problema es que en torno es un poquito difícil de cumplir las cosas. Sobre el actual gerente, Nelson Palacios dijo que se habían reunido, por lo que aún esperan se concreten sus compromisos. Bueno, nosotros ahora hemos tenido una reunión con el actual gerente, el profesor Nelson Palacios Huanca, y él tiene una predisposición para trabajar, pero nosotros estamos esperando, ojalá que se cumpliría todo esto. Por ejemplo, actual presidente del gobierno regional, nosotros hemos alcanzado un plan para que se pueda incorporar en el presupuesto institucional modificado, para que se pueda incluir hoy, para que ya pueda tener recursos. Entonces, ojalá que se haga eso, estamos esperando, como el presidente ha dicho.